pues mira también hay una camioneta no es una roca y tres lanchas que buena la batalla naval ah bueno acabo de caer en una azotea donde hay unos pollos y helicópteros hay uno contigo hay uno contigo justo ahí doblando la esquina se metió a la casita me cayó enfrente yo tengo que caer una sotevuela donde hay unos pollos cayendo de un avión le pego le pego le pego voy a ayudarte no 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 corre corre tiene armas agarra un arma hay uno no es que cayeron dos aquí yo los vi aquí hay un chaleco uno ya tienes pues vamos a tener que ir a las casas de frente a la segunda parte de la casita al menos la zona nos va a estar molestando es que no hay nada en las casas hay pura parece que como dejaron las obras pero ni siquiera lo han looteado ah no manches como te metiste por esa ventana magia mira hay que hacer oh cayó un paquete ahí enfrente mira el colistaje y nos la jugamos como si es cierto porque esta hasta allá ah no manches esta en el agua esta en el agua bueno ya se apagó la luz de la vamos la lancha vamos la lancha si hay una lancha aquí cerquita nos la jugamos vamos la jugamos vamos la por acá atrás por allá por donde veníamos por esa parte bueno ya se apagó la luz de la el paquete ah está ahí en medio o sea no está looteado pero no sé dónde está el lobo creo que es esa cosa de es que nos la pudimos jugar eh uy estas casas ya están abiertas de ir nadando no de ir en en lancha es que nadando creo que no es buena idea nos van a pegar un tío uy ahí viene un tío hay un tío hijo no están yendo por la lancha no pues bruh bueno este esa pared es un poco impenetrable ahorita nos las vamos a tapar de cara si lo que tengas es el arsenal oh holy moly guacamole ya nos vieron what a pity ahi está ahi está lanzo granadas oh dios una granada jajaja y se metió que perro i y y Estoy matando, le metí unos en la cara, pero no se mueren Te lo dejo, te lo dejo Aquí está, aquí está No me dejan lootear porque está la puerta en medio Pasó uno, pasó uno Lo vi pasar No, 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 no Está ahí fuera, está ahí fuera, está ahí fuera Se meteo, se meteo, se meteo Uh, pues matalo Qué buena, no hombre, la que le llovió Le gaste todo el cargador a ese pobre hombre No manche Si no llovió Luego no me deja la utera jalada Porque tiene La puerta allí atravesada Creo que ya no es necesario Ir por el paquete y ya tenemos aquí La de Chuck Norris En el morrito este Me quedo conmigo A ver malita puerta asquerosa Y la abrió malita sea Si tiene balas verdes agradecería al apoyo Oh que buena Ahí está Tengo balas para ver Que puto susto está en el baño No 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 Que susto boludo Que susto No manches Que está bien feliz Lo que anda en la casita Yo en la tutia y luego voy yo de mongolo Y te mato No man Pero este tipo ha andado en el baño ahí De camperote Hijo no manches eh Ahí nos hicimos la nuclear A dos teams nos echamos O a tres Como que esa casita Donde nos metimos Era el punto de reunión De todos los teams A tres teams jaguar No No hombre Bueno los de los openings mongolos A la verdad Está en el agua Oh 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 Tienes buenísimo Oh pero hay un Mira, hay una... Pero hay un dinosaurio aquí. ¡Oh, no! ¡Ah, me cago en mi putísima! ¡Oh, shit! Hay un coche ahí. ¡Corre, corre, corre! Epale, epale, mi piernita. Este, podemos matarlos, ¿eh? Está en un pino. ¿Tienes? Mira, ¿no? Sí, man. A ver, a ver. Vamos a calarle. Y si no, nos vamos. ¡Oh, están aquí! ¡Ay! ¡No manches! ¡Me están enchufando todas! ¡Ah, lo maté! Pobrecitos, sí. Bueno, esta partida como que es de camperos, ¿no? Sí. Ya nos hemos tomado muchos. Aquí comienza el campeón masivo. Se recomienda discreción. Podemos quedarnos en la... En esta casita, mira. Ah, pues sí, mira. ¿En la pequeña o en la temprana? En la pequeña. Estamos aplicándole a las ratas, ¿eh? No, pero es que está así. No importa. Todo sea por la causa. Ah, mira, ya se cerró, de hecho. ¡Oh, se cerró aquí! Uy, seguimos adentro. No, hombre, se va a armar una, me va apuntándole a la puerta. No, cierra la puerta, ponle obsidiana o algo ahí. Atrás de nosotros en la SW, hay gente. Uy, ahí vienen. Chale, nos están rodeando. Shh, shh, agáchate, agáchate. Oh, se pusieron en el árbol de allá. Vamos a ver dónde se quedan para... Están atrás de la cierra, ¿no? Unos. Sí, me da miedo. Estoy enfrentito. Mira, si nos salimos lo podemos acribillar, pero a lo mejor no. No, es que aparte, atrás de nosotros tenemos gente. Sí, el problema va a ser cuando salgamos, el tipo está ahí nos va a tener a tiro bien cañón. Le voy a lanzar una mina cuando salgamos, le va a caer el proyectil, que no va a saber... Es que está viendo hacia acá. Creo que ya nos vio, ¿eh? Ya le habrá visto la puntita del casco. De la culata del arma, la vio ahí asomada. Ah, no. Aguantemos, aguantemos un momento. Es que voy a salir como indio a lanzarle su mina. Es que no, ni me voy a aguantar. It was at this moment that he knew. He fucked up. Están ronando a alguien. ¡Eh! ¡La puerta, la puerta! Mira, voy a estarle apuntando. A ver, a ver, a ver. Pero voy a jugar por la causa. No, no lo hagas, compa. Aguanta, aguanta, que ya se me ha movido a cerrar. Va, va, va. ¡Uy! ¡Oh, sí, me ha pasado! ¡Iy! ¡Qué buena! ¡No manches, no! ¡Ojos, ojos, ojos! Quédate agachado, no te muevas. No, no, no me voy a mover. Yo le estoy apuntando a la puerta. Si viene alguien, lo valeo. ¡Madre! Somos las ratas de caño, ¿eh? Es la técnica. Adaptarse, sobrevivir y vencer. O sea, le tenía que disparar a la puerta al maldito tipo de la piedra. Creo que él también sigue adentro en la zona. ¿Lo ves? Sí, está ahí. ¿Sigue ahí? Sí, pero... ¡Oh! Se paró. ¡Uy, hay dos! ¡Ah, lo dañé! ¡Oh, bonito, bonito, bonito! ¡Oh, tomá, lo baté! ¡Buenísimo, perfecto! ¡Qué bueno! ¿Por qué nos anda rompiendo la puerta? Mi casita, ¿eh? Mi casita. A mí no me venga a hacer de peo. Voy a cerrar otra vez. Están enfrente, están enfrente. En el 170, por el sur. Por el sur, ahí va uno. Ahí, 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 los vi, ya los vi. ¡Oh, estamos adentro, boludo! ¡Pues seguimos adentro, sí, vamos a ver! ¡Qué buena, qué buena! ¡No! Nos llevaban los más churreros de México. No manches, ¿eh? Esto ya es un nivel de esos que dan miedo. Sí, o sea, justo aquí, ¿eh? O sea, se nos acomodó todo. Hasta los tipos venían a nosotros y todo. Ya se están matando, se están matando. Ya se están matando, sí. Ya mataron, no, no. Toma. Queda el team, queda el team nada más. Queda el team. Deben de venir por enfrente. Por el sur. O por la W, por la W. ¡Están allá! ¡Sare! 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 ¡Buena, buena, buena! ¡No manches! No veo nada, me estunearon. ¡What the fuck me estoy curando? ¡Oh, qué buena! ¡Buena, qué buena! ¡Buenísima! Yo me estaba curando. ¡Buena, buena! ¡Sí! ¡Qué buena! ¿Son las que fallé? No, pues si se escuchaba A mí me stunearon acá bien chido Me surré ¡Qué buena! Buenísima, crack ¡Vámonos!